La Fiscal Departamental informó sobre el protocolo que se está siguiendo con las víctimas de COVID-19. Indicó que los cuerpos de las primeras víctimas fueron incinerados. No se han entregado todos los fallecidos a sus familias. Los que han sido los primeros fallecidos inclusive han sido incinerados. Si la población no se conoce, debe conocer, debe saber ahora que las primeras personas fallecidas han sido incineradas. Se ha contado con ese servicio y luego se les ha entregado a los familiares las cenizas. En otros casos que han sido simplemente sospechosos, se ha procedido, como ustedes mencionan, a entregar a sus familiares. Y los otros que han fallecido en los hospitales obviamente han cumplido las normas de seguridad internacional para que se entreguen a sus familiares. No ha habido velatorio, sino simplemente el entierro, la inhumación en los cementerios. Ayer en la tarde hubo una reunión para determinar el tema del tratamiento y establecer guías y procedimientos para el traslado de cadáveres. Tomando en cuenta que los muertos siguen y suman y seguramente aumentarán en nuestra ciudad y en nuestro departamento, hay que empezar a prever cuál es la hermenéutica de trabajo de las instituciones. Establecer cuál será el lugar de entierro donde las personas, por ejemplo, que no tienen familiares o son INN.